buenos días buenos días quitamos 26 de julio listo para darle otra suelta la carretera a nuestra paloma vamos a ver como lo hacen hoy están listas le voy a dar una suelta a 20 millas y el completé no se perdió ninguna llegaron todas llegaron rápido lo hicieron en 39 minutos para que fue su primera suelta vamos a ver que tal lo hacen hoy espero que lo hagan bien espero que lo hagan perfecto que no se demore un tanto para llegar a la casa empezar a preparar la jaula de suelta a la mañana está el bando 7 y 41 de la mañana y tenemos 86 palomas en su segunda salida de la casa 20 millas de la casa acuérdense que esto es de poquito en poquito esto no va a apurar la paloma no va a precipitar la paloma e irle dando las millas de poco en poco no hay necesidad de sacarla de un solo golpe porque lo que van a hacer es perder palomas y va al bando una vuelta nada más y allá va y es su segunda salida de fuera de la casa allá va al bando eso demuestra que están bien mejor orientadas ahí están bien contento con estas palomas estoy viendo buenos resultados en ellas fin de semana que viene le voy a dar las mismas millas 20 millas y ya a partir de de agosto ya voy a empezar a aumentar ya entre semana su suelta los fines de semana su suelta de tal manera que cuando llegue el 19 de septiembre que es su primer vuelo ya las palomas estén montadas a 100 millas todavía se ven por allá estos son pichones nuevos pichones de 6 meses 7 meses 8 meses pero ahí están pero lo están haciendo bien 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 bueno espero que les haya gustado el video que lo compartan que les den like que se suscriban al canal muchas gracias 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 muchas gracias